bienvenidos a todos soy álex subaru y tengo noticias sobre el nuevo update de las están antes de nada me gustaría agradecer a todo el mundo que está preocupado por mí puesto que estoy pasando pues una enfermedad que es un flemón es una infección parece concretamente del colmillo superior derecho ahí arriba los colmillos son los que los que tienen raíz más larga vale y se me ha puesto la cara como el del chavo el 8 en el lado derecho estoy con antibióticos y podrán entender que estoy muy chafado mucho malestar para poder comer etcétera dicho esto gracias a todos por lo que se están preocupando y lo sé he contestado más o menos todos los mensajes de todo el mundo tanto en discord como también en la comunidad que puse las fotos de cómo se me ve la cara al día de hace ya día y medio atrás está mejor creo que lo sepan el antibiótico está haciendo su trabajo y yo por mi parte mi trabajo que es estar reposando lo máximo posible dicho esto chicos de las están las están update bueno noticias si ya han visto por ahí corre el nuevo teaser eso estaba claro que iba a salir un nuevo teaser de la segunda parte no el teaser 1 de ser 2 y bueno qué es lo que toca a continuación bueno puesto con muchas cosas y voy a darles información a toda la comunidad a todo el mundo que le gusta le forder de la información y la voy a dar desde mi punto de vista ok si les vale vamos a dejarlo así aunque oficialmente pues yo no soy valve obviamente no puedo decirlo como valve ni mucho menos saludos a todos los de valve con todo el cariño ya lo saben aquí tienen un fan número uno de su juego pero sí que puedo decir muchas cosas y puedo decir por ejemplo que lo siguiente ya es el trailer ya que lo que lo sepan que lo siguiente que va a salir es el trailer el trailer de lo que es ya la campaña en sí eso es importante sí el sobre el número de capítulos voy a dar mi opinión bueno yo voy a decir que son tres o cuatro si vamos a dejarlo ahí son tres o cuatro capítulos la campaña no no creo que sea una campaña de cinco si les vale lo vamos a dejar así no creo que sea una campaña de cinco y serán tres o cuatro capítulos si el ponía por aquí han visto la palabra la palabra help que se ve desde aquí se ve desde aquí help ayuda help y si chicos tenemos muchas novedades vamos a continuar vamos a reventar aquí chicos el botón de like si vamos a reventar aquí obviamente sea que no me conoce se va a suscribir a este canal porque es un canal que bueno está esto lo que dice todo el mundo no yo lo que voy a decirles es atentos a todos los amantes del ford a lo que ven a continuación primero lo siguiente que ven a continuación es el trailer si va a tener este esta campaña va a tener búsqueda va a tener enfrentamiento y va a ser campaña cooperativa tres o cuatro capítulos lo dejará si tres o cuatro tres o cuatro capítulos pero ya tienen tomen nota tomen nota que son muchas cosas esto de hecho el tema para los amantes del versus no que hay una gran comunidad de versus pues ahí van a tener una nueva campaña para que se la aprendan y a ver cómo lo hacen cómo lo hacen chicos siguiente yo opino que lo suyo sería que valve lo sacase el 19 de noviembre porque es cuando cumpleaños no el juego lo hizo con el ford 1 lo hizo con el ford 2 pero en realidad tampoco tiene nada que ver porque chicos recuerden que el pack survival hablamos ya del ford 1 en su momento salió después piensa que el ford 1 salió en sí como una beta ni siquiera estaba acabado y se prometió la gente lo compró se prometió que iba a ser actualizado y pues darle más campañas etcétera al final solamente se dio el survival en las stands como survival y ahí quedó luego ya saben lo que pasó salió el ford 2 y se tuvo que comprar la gente el juego nuevo esto para los que empezamos con el 1 como yo tenemos toda la historia viva y vivida pero vamos vamos a lo que más nos interesa sobre the last stand ya sabemos que va a ser campaña bien ya sabemos que va a tener modo campaña modo búsqueda modo enfrentamiento sí a ver qué más les puedo decir es que claro chicos hay cosas que se pueden decir y otras que no puede decir ok pero no vamos no lo duden de un instante que lo que yo digo para que álex suave hable es porque va por ahí dejémosla así si mi opinión vamos a ver va a tener tal cosita y ya verán como no me equivoco les vale así venga ya verán como no me equivoco vamos a ver qué les puedo decir es que es jodido decirlo así es muy jodido pero bueno lo primero que les he dicho atentos el tráiler viene a continuación el tráiler viene a continuación voy repitiendo es si parezco los políticos que lo recalco si de 3 a 4 capítulos lo voy a dejar ahí de 3 a 4 para darles un poco de intriga chicos de 3 a 4 capítulos el modo survival por supuesto va a estar ahí eso que nadie lo dude eso va a estar ahí segurísimo vale va a tener búsqueda enfrentamiento y cooperativas se me había olvidado decir antes lo de survival por supuesto va a tener su rival bueno no voy a decir mucho más pero yo yo diré yo diré que la campaña si va a tener un formato bastante especial vamos a dejar así chicos la campaña va a tener un formato muy especial sorpresa si en breve lo verán en breve claro por supuesto para todos sí y ese formato tan especial pues veremos qué es no es que no les digo más tendrá un formato especial dejémoslo así siguiente cosa que más les puedo decir la campaña no es como he dicho no es larga no es un cinco capítulos es un 34 capítulos que tiene campaña survival en versión enfrentamiento y búsqueda y la campaña la vez que más les puedo decir bien lo que les voy a decir es es que estoy en el mismo tiempo que le estoy hablando estoy repasando lo que puedo decir es que es jodido esto chicos yo estoy en una posición muy jodida en la comunidad muchos me conocen muchos de la comunidad también de streamers creo que me conocen al final más o menos todos y grandes y más pequeños saben quién es alex subaru chicos hay cosas que no puedo decir obviamente ya dije bastante en mi primer vídeo al referente en frente a este tema y hoy estoy dándoles como les digo desde el punto de vista mío por decirlo así porque si no no se pueden decir las cosas entonces lo digo desde mi punto de vista les parece venga desde el punto de vista lo que ya les he dicho ya es mucho que viene el trailer que hay campaña que hay búsqueda o sea que es cooperativo que es búsqueda que es versus y que es survival toma ya hay yo con eso quédense con ello pero que es más que suficiente pero quiero ver si les puedo decir algo más bueno el tema del versos creo que va a estar divertido miren que yo no juego versus por diversos motivos que conoce la comunidad lo juego muy esporádicamente el tema versus va a estar muy divertido la verdad que sí tengo ganas de ver a los sobre todo a los streamers que sigo que suben versus un saludo para todos ellos por supuesto va a estar muy divertido el tema versus en esa campaña sobre todo porque todos van a ser muy nuevos en la campaña eso siempre se nota no enseguida se pillan los sitios pero bueno eso va a estar interesante qué más les puedo decir estoy mirando qué pasa les puedo decir y es complicado porque no puedo decirles más miren vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así después de este vídeo y créanme que no es por alargarlo sino porque realmente lo hago esporádicamente no me he preparado un guión como pueden ver está claro que esto no subieron es que hace un guión lo hago muy bien estoy a mismo tiempo que ya para empezar me animo a hacer este vídeo y decirle a todo el mundo que me encuentro mejor aunque tengo la cara como un pan en la derecha y decirles que va a haber tráiler a continuación que va a ser los cuatro modos cooperativo búsqueda survival y versus que van a ser de tres a cuatro capítulos voy a dejar ahí que si dijera son no lo puedo decir entonces les digo que son de tres a cuatro capítulos ahí saquen ustedes sus conclusiones no es campaña larga y va a tener un formato especial hasta ahí les puedo decir y en cuanto llevo de vídeo porque no lo quiero hacer muy largo pues justito justito creo que lo vamos a dejar aquí no con este suspense sin que sea mucho más suspense pero bueno es simplemente así por cierto conocen de bloody murs un campañote por cierto una campaña don muy importante esta es de bloody murs que lo sepan el final ahí lo vamos a dejar en este final chicos recuerden la noticia las novedades son el tráiler bien a continuación sí o sí ya viene traer no hay más teasers segundo es campaña es búsqueda es versus y es mierda y mierda no perdón y es su rival esto es lo que pasa me atacó un espíritu y que van a ser de tres o cuatro capítulos chicos lo voy a dejar aquí no quiero alargarlo más quiero simplemente darles esta noticia sé que soy quien se la puede dar y como sé que soy el que se la puede dar pues ahí queda vale los demás tomen nota si algún estreme que está viendo esto pues ya tiene más noticias para poder dar obviamente y sin más chicos me voy a despedir porque me tengo que tomar la medicación además salud y suerte y nos vemos en el siguiente por supuesto pues estén atentos no les puedo decir más lo además ya depende de ustedes hasta pronto chao chao y